No importa donde hayas nacido, nuestro origen es el mismo. Para muchos somos polvo de estrellas, pero los peruanos preferimos llamarnos hijos del sol. Y nuestra conexión con el universo es nuestra mayor inspiración para trascender y levantar algunas de las construcciones más grandes de la humanidad, que hoy perduran en el tiempo. Porque aprendimos que la única manera de mirar al futuro es manteniendo vivo nuestro pasado. Por eso somos y seremos un país que trasciende al espacio y al tiempo. Herederos de un legado que se adelantó a nuestro tiempo. Cuando el mundo era asolado por duros climas, nuestra sabiduría ancestral transformó zonas áridas en grandes reservas de insumos, convirtiéndonos hoy en la gran despensa que nutre al mundo. Cuando las maravillas del mundo comenzaban a perder su brillo, nosotros le devolvimos al mundo la capacidad de sorprenderse. Pero si hay algo que siempre supimos, fue que tender puentes es la mejor manera de inmortalizar los lazos que nos unen al pasado, para conectarnos con el mañana. Hoy, el Perú se prepara para participar en uno de los eventos internacionales más importantes de los últimos años, Expo 2020 Dubái, donde llevaremos nuestra milenaria cultura y sabiduría ancestral para mostrarla a los millones de asistentes. Compartiremos con cada uno de ellos las infinitas riquezas del Perú. Una riqueza que trasciende el tiempo y llegó para quedarse. Bicentenario del Perú 2021